La pregunta es, ¿cómo me preparo? ¿Cómo hago este factor de preparación? ¿Qué es lo que yo veo? ¿Cómo hago para salir adelante con eso? Y eso es lo que yo te quiero mostrar, que te vas a dar cuenta que hay una parte ciega en lo nuestro. Cuando estamos trabajando, proviene de que no sabemos lo que no sabemos, ¿o no? Entonces, el trabajar en ese punto no conocido va a ser fundamental. Y yo te quiero mostrar tres técnicas que te van a ayudar a eso. Como vimos el equilibrio, y esto mucha gente no se da cuenta. Y uno de los grandes descubrimientos, para que estés más tranquilo, hay un equilibrio. Tenés que ser empático, empezar empático, empezar a cooperar. Pero también tenés que saber que va a llegar un momento en que tenés que pedir lo tuyo, tenés que ser asertivo. Y tenés que ser claro. Entonces, pensalo, lo trabajemos de antemano para que te vaya bien. Para que en la próxima negociación, en la próxima discusión, puedas lograr eso. Poneme tu pregunta, poneme sus preguntas acá, que yo les contesto. Entonces, por cierto, ¿cuál es esa pregunta? ¿Cómo hacemos para descubrir ese punto de vista que me ayude a prepararme y que me ayude a descubrir mejor eso que yo no sé? Entonces, hay como, por ejemplo, te hago un ejemplo. Por ejemplo, si vas a un lugar para que te entrevisten para un trabajo, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a decir que tenés una oferta de trabajo o no? O cuando hablas con tu jefe, ¿le vas a decir a él que ya estás buscando trabajo, que tenés una oferta de trabajo o no? Son preguntas que no nos gustaría contestar. Entonces, tenemos que empezar a prepararnos por ahí. Esos son los grandes secretos que la gente no se da cuenta. La gente empieza a prepararse por cosas mucho más fáciles y no ve que la preparación es clave. Cuando nosotros tenemos que ver y tenemos que estudiar cuál es esa pregunta que me va a tomar por sorpresa. ¿Escuchaste bien? ¿Cuál es esa pregunta que me va a tomar por sorpresa? Entonces, ahí es donde yo empiezo a indagar. Ahí es donde yo empiezo a trabajar, empiezo a darme, ok, ¿qué cosas, qué ofertas, qué hago? ¿Cómo yo voy a preguntar? Porque cuando me hagan esa pregunta, suponete, como decíamos de la oferta, y se dice, y si me dice tu jefe, te dice, ¿estás buscando, tenés otra oferta de trabajo? Te dice, ¿no? Entonces vos decís, oh, no, es una pregunta bastante directa. ¿Tenés otra oferta de trabajo? Fundamentalmente, si estás una persona narcisista, difícil, que voy a tratar de utilizarte, ¿qué haces? ¿Cómo contestás ese tipo de preguntas? Ahí está en que tenemos que ser inteligentes ahí. Y tenemos que decir, bueno, nunca mientas. En una negociación, nunca, pero nunca, nunca mientas. La mentira tiene patas cortas. Entonces, fundamentalmente, vos no querés tener una imagen o vos no querés acumular eso. No mientas. Pero prepárate para eso. Prepárate para esa parte. Prepárate. ¿Y cómo nos preparamos? Y nosotros podemos decir, empezamos a trabajar, ¿no? ¿Dejamos a trabajar en qué? ¿Cuáles son esos puntos que me van a costar mucho contestar? ¿Y cómo los voy a trabajar? Entonces, si te dicen, tenés alguna otra oferta, le decís, mirá, estoy recién empezando este proceso. Ya tengo varias personas con las cuales me voy a contactar. ¿No? Es una buena forma de empezar la charla, de empezar sin agarrar y decir, hey, no, escuchame una cosa. No, no tengo, tengo una oferta. No tengo por qué contestar directamente eso. Y te das cuenta qué bien que hiciste, que hicimos juntos esa parte de la negociación. ¿Por qué? Fue justamente por preparación. Fue justamente por buscar esa preparación, por entender, por buscar eso. Y de esa forma me doy cuenta. Y de esa forma trabajo. Que si yo no veo ese equilibrio entre la empatía y la asertividad, si ese equilibrio yo no lo tengo claro, yo empiezo a fallar. ¿Por qué? Porque o me voy todo asertivo y me preparo y al final no estoy obteniendo lo que puedo llegar a obtener o más. Pero tampoco estoy dándole a la otra persona la posibilidad de que sea parte del proceso. Y vos me decís, ¿cuál es el proceso? El proceso tiene tres etapas. Y es simple. Y fíjate cómo el proceso también te ayuda a que pensemos en forma, primero, que lo pensemos siempre en una forma empática, cooperativa. Que unamos eso. La segunda parte es ya nos estamos yendo ¿a qué? Nos estamos yendo justamente a trabajar con una forma más asertiva, pero entre ambos. Una forma más asertiva, y yo te voy a dar cuenta, donde ambos trabajamos en los objetivos de ambos, trabajamos en las opciones que tenemos, trabajamos en los intereses de ambos para que nos podamos entender mejor. Y eso es lógico. Y después, el tercer punto es tratar de cerrar, tratar de que ambos podamos llegar a uno. Che, muchas gracias por los likes. Les agradezco muchísimo. Por favor, pónganme una pregunta que les contesto. Quería sí o sí hacer un video, porque esto es uno de los grandes secretos de la negociación. En mi libro, yo te voy mostrando y te voy guiando cómo podés ser empático, pero a la vez asertivo. ¿Cómo podés investigar, hacer preguntas, pero a la vez ser una persona cálida? Porque ese es el tema cuando estamos liderando, cuando estamos manejando ese tipo de actividad, de que no podemos llevar los dos, las dos puntos juntos, pero sí se puede. La cosa está en que debemos trabajarlo antes, porque te vas a topar siempre, que siempre nos topamos. Acá había una hoja que quería mostrarles. Esta hoja, esta hoja de preparación está en todos los videos. Te hablaba que el 90% de los teóricos, el 90% de toda la teoría en negociación dice que la preparación es el elemento clave. Bueno, acá está. Te la regalo. Esta hoja está acá para toda la gente que la quiera en todos los videos del Instituto de Negociación y compartir este video, este canal con gente que vos sabés que le puede ayudar, con gente que necesita. si gente tiene aspiraciones a ser líder o necesita mejorar en los puntos donde está trabajando con su liderazgo, porque te empodera, la negociación te empodera, la negociación te ayuda, la negociación te hace ver, la negociación te hace descubrir esa superficialidad que tienen los narcisistas, esa superficialidad que tienen esa gente extremadamente difícil que lo único que buscan es la admiración y la validación de esa admiración. Entonces, haces un zarandeo y empezás a ver con claridad lo que quieres, que es justamente llegar a un acuerdo donde haya valor, donde ambos puedan lograr lo mejor para la empresa, para la familia, para la comunidad. Y en el proceso, como te decía, en el proceso lo primero que tenemos que hacer es comprender. No te olvides, siempre, si sabes que vamos a ir empáticamente, empáticos, si vamos a ir, si vamos a buscar eso, siempre tenemos que estar buscando comprender, comprender al otro. No, no, no te puedo decir la cantidad de errores que la gente comete porque van a la negociación, no van a comprender, no van a escuchar, van a la negociación, ¿a qué? A hablar. Haceme preguntas, si quieren hacerme preguntas. Entonces, tenemos dos oídos y una boca, la idea es que utilicemos los oídos mucho más, la idea es que vayamos a escuchar, la gente que escucha es la gente que gana. ¿Qué es lo que yo voy a escuchar? Justamente, lo que te decía, ¿qué es lo que yo no sé? ¿Qué es lo que yo no sé que no sé que sé? Entonces, tengo que empezar a buscar por esa parte y tengo que preguntarme ¿qué me puede llegar a tomar por sorpresa? ¿Qué no me gustaría a mí que me pregunten? Entonces, voy a escuchar eso y ¿cómo activas esto? Primero, en una negociación, acá hay más videos sobre la empática historia persuasiva. Lo digo de nuevo, chácalo, empática historia persuasiva, búscalo. ¿Por qué? Porque el primer paso es comprender y ahí voy a buscar la necesidad y el problema. ¿Qué es lo que hace esto? La necesidad todo el mundo te la comenta. Yo tengo necesidad de comprar una casa, tengo necesidad de comprar un auto, tengo necesidad de comprar un barco, tengo necesidad de comprar una empresa, tengo necesidad. Esa necesidad todo el mundo, lo que no te comenta la gente es el por qué. Entonces, ahí es donde yo quiero que vos sintonices al máximo la empatía. Porque si vos a mí me comprendes y yo me siento comprendido por vos, yo me voy a abrir, yo te voy a comentar las cosas. El secreto cuando estás negociando con tu mujer, ¿dónde ella o tu marido, dónde él o ella te escucha más? ¿Cuando vos le das una clase de lo que tiene que hacer? ¿O cuando vos le demostras a él o a ella que vos o que tú lo entiendes que tú comprendes al otro?